En Puerto Rico, amigos y familiares de un adolescente y dos hermanitos que murieron durante un tiroteo en Lebanon, Pensilvania, siguen sumamente consternados. Se trata de Jesús y Sebastián Pérez, de 8 y 9 años de edad, y su amigo Joshua Lugo, de 19. Según la policía, el ataque estaba dirigido a Lugo, pero los hermanitos Pérez también fueron alcanzados por las balas, mientras ellos jugaban con sus gatitos, al igual que otro vecino de la zona que también resultó herido. La hermana de Lugo dice estar destrozada. Son personas que no tienen corazón ni cerebro, que enseñan a los demás y en el dolor y sufrimiento de los demás. La policía de Pensilvania tiene a dos jóvenes arrestados, uno de 22 años, identificado como Alex Torres, a otro chico de 16 años, y buscan a un tercero. Ellos enfrentan cargos de asesinato. En el lugar de la policía, el contesto de las balas, a otro chico de asesinato. El contesto de asesinato al caracol.